Buenas tardes Raúl. Jornada 16, Sinerat 4, Laiantia 3. Victoria importante para nosotros, ya que gracias a esta victoria seguimos en la parte alta de la clasificación. Sabíamos que no teníamos nada fácil, ya que jugábamos contra uno de los equipos más competitivos de la liga, pero con muy buenas sensaciones. Creo que el equipo hizo sobre todo una muy buena primera parte, sobre todo en el aspecto ofensivo. Era un partido que sabíamos que necesitábamos madurar más el juego, tener mucha más paciencia y encontrar espacios por dentro, y no ser tan directos y tan verticales como somos habitualmente. Creo que el equipo lo interpretó muy bien. Sobre el minuto 30 aproximadamente, el equipo se pone en 2-0 a favor, con goles de Paranco y de Alex. Y cuando teníamos esta ventaja tan amplia, deberíamos tener mucha más paciencia, pues el equipo replega, busca mucho balón largo, y por lástima la Jantia nos marca el gol, que eso hace que nos entran en el partido. Y bueno, en la segunda parte creo que la Jantia hizo unos pasitos, nos presionó mucho más arriba, y sí que estuvieron mejores que nosotros, sobre todo los primeros 20 minutos. Pero bueno, gracias a una buena jugada de Alex, con un buen golpeo de fuera del área, pues ampliamos con un 3-1 a favor, y nos pasa un poco lo mismo que en la primera parte. Cuanto más calma, más paciencia, cuanto más tenemos que madurar el juego, y intentar encontrar los espacios, pues el equipo replega, y eso hace que la Jantia estuviera mucho más cómodo. Fue un partido competitivo hasta el final, un partido que no teníamos que haber nosotros acabado, finiquitado mucho antes, pero bueno, no lo hicimos, la Jantia tiene un buen equipo, y al final pues acabó con un 4-3, pero un 4-3 que, bueno, acabó la Jantia mucho mejor que nosotros, y pero bueno, lo ganemos, que era lo importante, sacar cosas positivas y negativas, pero bueno, contento por la victoria, por la entrega de los jugadores, que sin duda hicieron un desgaste físico abismal, y ahora preparar a Letit Masnow, con la idea de poder ganar y seguir en la parte alta.